¡La la luna! ¡Bien! ¡José va a la peluquería! ¡Yujú! José se pone la capa como un superhéroe. ¡Capa! José elige el corte de pelo. Cortes de pelo. El peluquero moja el pelo y lo corta. Spray. Pelo largo. ¡Bien! ¡José tiene el pelo corto! Pelo corto. Gracias por ver el video.